El nuevo combo es dos de chilena. El nuevo combo es dos de chilena. Y pueden pedir aquí llamando a la línea baja. Estamos vendiendo, a partir de ahora vendemos empanadas de chilena aquí en el barco polémico de la televisión Maragüeya. Vamos a meter solicitud entonces. Bueno, está bien. Dos de chilena con pancita para llorar en la vida, por favor. Estamos dedicando chilena, dale. Estamos dedicando. Estamos, estamos así. Bueno, y Sara Marteño que ganó también, bueno, nacional que es puntero del campeonato. Pero se pone lindo el campeonato en estas cuatro fechas, ¿verdad? Faltan cuatro. ¿Cuánto partido? ¿Cuánto partido? Mañana. ¿Esta semana hay fecha, Rafa? Esta semana hay fecha, se adelanta obviamente, tiene que ver con lo que está ocurriendo en toda la región. Porque, bueno, empieza la Copa del Mundo muy pronto también, ¿no? Así que tienen que, de alguna manera, tienen que terminar rápidamente el campeonato. Y dentro de poco vamos a saber quién es el campeón del torneo. Argentina terminó ayer, Uruguay terminó ayer. Infartante. Exactamente. Boca fue campeón en Argentina. Mucho boquero. Gracias a River. Gracias a River. Los partidos, los grandes, tienen que jugar siempre con una final. Claro, nunca entregar. Nunca. Nunca. Así mismo. Jamás. No hay que aplaudir los goles ajenos. Independientemente a que te quedes eliminado o no. Vos tenés que entrar a jugar el partido y tenés que ganar. O no, Carlos Quise. No hay otra forma de decir, esa es la mentalidad que tienen todos jugadores de fútbol. Jugadores de fútbol cuando eres chico, cuando todavía ni llegaste, vos entrenás o jugás a la pelota para ganar. No hay otra medida. Lo que pasa es que el periodismo muchas veces se agarra de estas cosas para crear y dudar, pero te aseguro que ningún periodista que habló de que podía arreglar Independiente o River, hoy nadie dice, nos equivocamos en nuestra opinión previa. Nadie te va a decir, pero es el juego que genera el entorno del fútbol. Así es, bueno, vamos a tener más información enseguida acerca de eso y por supuesto, bueno, la información más importante del fin de semana que tiene que ver con lo que ocurría, bueno, con Osvaldo Villalba, líder de este grupo criminal que fue abatido el día de ayer, fue la información más notable y más importante del fin de semana. Es la noticia más importante desde la captura de Carmen Villalba y Alcío Viejo, que eran los líderes en aquel momento. A partir de ese momento, estamos hablando allá por el año 2004, lidera la banda el hermano menor de Carmen Villalba, Osvaldo Villalba, responsable de todos los secuestros en este país. Ideólogo, ¿verdad? Desde el 21 de septiembre de 2004, cuando se secuestraron a Cecilia Cuba, todos los secuestros de Cecilia Cuba para acá, responsabilidad de este criminal, este asesino. Exactamente, y estamos hablando de una persona porque, bueno, si bien ayer llegaba la información acerca de esto, en serio vamos a hablar con alguien de la FTC también, para que nos dé un poquito más de detalles acerca de esto, porque seguramente ya el procedimiento, es decir, es un procedimiento que seguramente vienen estudiando hace un buen tiempo. Y, bueno, ahora, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Porque estamos hablando de uno de los brazos más importantes que tiene este grupo criminal. Entonces, bueno, la consulta es, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Hoy también vamos a tener aquí, en el bar más polémico de la televisión paraguaya, un exministro del interior que nos va a dar detalles también, vamos a escuchar un poquito. Esto es interesante, debatir un poquito y llegar a la conclusión de cómo va a proseguir esto, cómo va a continuar todo esto. Y así es, ¿quién va a liderar a partir de ahora? Porque acá, al caer la cabeza, ¿esto puede significar la desbandada? Bueno, por eso... Ojalá. Ojalá. Es difícil, ¿no? Por eso decía que tan importante fue todo esto y por eso queremos saber qué va a pasar. Bueno, uno de los brazos... Evidentemente estamos hablando de un personaje, este criminal, muy importante dentro de la estructura del EPP, en este caso, del grupo criminal. 17 años líderes. Claro, por eso te digo, ¿qué va a pasar ahora? ¿Esto queda en la nada? ¿Esto continúa? Ahí... Creo que... A ver un poquito, ¿quién es él que queda? Ahí tenés, Manuel Cristaldo Mieres, que es uno de los más antiguos. Él quedaría en este caso. Se hablan de otros nombres, pero él es el que tiene mayor antigüedad, mayor experiencia, porque el resto son cuadros muy jóvenes, muy jóvenes. Recordemos que el EPP es un grupo criminal familiar. Son tres, cuatro núcleos familiares que forman parte de esto, recordemos. Los hermanos Villalas, el otro que fallece es el cuarto hijo de una familia que perdió a todos los hijos, por dar un ejemplo. Así que estamos muy atentos y en rato vamos a hablar con alguien que conocí mucho porque estuvo muy de cerca con un secuestro que fue muy sonado. Y fue, podemos decir, el último secuestro donde se logró recuperar con vida al secuestrado. Que no es un dato menor porque tenemos hasta ahora tres compatriotas que no sabemos dónde están. El EPP nunca comentó a la familia, nunca les dijo dónde estaban. Recordemos, Edelio Morínigo, recordemos a Oscar Dennis y recordemos al señor Urieta. Hoy, por ejemplo, también se mencionó acerca del estado de esta gente. Hablan de nutrición, de personas que están enfermas y de qué manera viven. Inclusive estaba de una cantidad que decían que eran entre 15 a 20 que estaban más o menos rondando esa cantidad de integrantes de esta banda delictiva. ¿Y hace cuánto tiempo, imagínense ustedes hace cuánto tiempo, este fue un procedimiento que se realizó ahí en el norte del país, como normalmente ocurre. ¿Y cuánto tiempo le toma a la FTC lograr este cometido? Un año de trabajo de inteligencia. Claro, lo que pasa, Héctor, compañero, audiencia, se cuestiona mucho también el trabajo de la FTC. Más todavía, porque no sabemos de qué manera están trabajando, si es que, bueno, evidentemente que lo lograron. Ahí está uno de los problemas. Claro, y se está hablando, se habla mucho de lo que gastamos para la FTC. Entonces, el presupuesto que va directamente ahí. Y decíamos, ¿y los resultados? Bueno, ahora tenemos un resultado positivo. Es decir, todo gasto que haga, si los resultados son buenos, el gasto es lo menos. Porque decía hoy Zavala, el senador, diputado, decía que en seguridad privada, IPS gasta más que la tarea conjunta. Y también hay un detalle, porque hay mucha fantasía. Entonces, cómo gasta el Estado, ¿no? Mucha fantasía. No es que haya un presupuesto externo, un presupuesto que viene de Fuerza Armada, de otros... Que si nos relegamos a reticular la Fuerza Tarea Conjunta, esa plata no es que vaya a otra cosa. Vuelve a la Fuerza Armada, vuelve a otras cuestiones. Y estos militares, en vez de estar en el monte, van a estar aquí en capital. Esa es nomás la diferencia. Claro, se habló nomás, y por qué toco el tema del presupuesto, porque en algún momento todos cuestionamos. Acá estamos hablando de un presupuesto millonario y que muchas veces, inclusive Cardoso... Sí, Nimio Cardoso. Nimio Cardoso. Había mencionado que es un presupuesto, si bien es un presupuesto para nosotros, bueno, vemos el monto y es un presupuesto millonario. Pero... Insuficiente para algunos. Insuficiente, claro. ¿Qué es lo que siempre se cuestionó de esto? Se cuestionó el presupuesto que va destinado a la FTC y se cuestionó... El resultado. La falta de resultados. La falta de resultados, sí. Y en la entrevista te puede hablar sobre la falta de resultados. Exactamente. Tenemos una comunicación con el vocero Luis Apesteguía, que es vocero de la FTC, que está con nosotros. ¿Cómo le va, don Luis? Buenas noches. Sí, no tiene un contacto con usted y también a la audiencia. A ver, no lo estoy escuchando muy bien. Teniente Coronel. Teniente Coronel, ¿verdad? Sí. Teniente Coronel. Sí, sí, ¿me escuchan ahí? Sí, ahora te estamos escuchando. Teniente Coronel, bueno, estábamos hablando acerca de esta información, que fue la información más importante de este fin de semana. Queremos saber, bueno, hasta dónde se puede. Ustedes vienen trabajando, siguiendo los pasos, venían siguiendo los pasos, me imagino, de Villalba. ¿Cómo se concreta todo esto, Teniente Coronel? ¿Le escuchamos? Bueno, es un trabajo de proceso. Nosotros teníamos ya información del Batallón de Inteligencia Militar de que este grupo criminal y terrorista estaría en la zona del Cerro Guazú. Por eso veníamos repitiendo ya, yo tenía declaraciones anteriores a los diferentes medios. Sabíamos que ellos se encontraban en esa zona solamente que el Cerro Guazú tiene una gran extensión y es un lugar de muy difícil acceso debido a las características suboráticas de la zona. Habrán elevaciones, quebradas, cuevas, vegetación densa, un montón de, digamos, de dificultades para invitar en este lugar. Bueno, la última información que hemos recibido de los Tenientes de Inteligencia Militar es que este grupo se desplazaría a un determinado lugar y podría pasar por ciertos lugares. No era el único lugar en que este grupo, por el que este grupo podría desplazarse. Y bueno, por el que este grupo se desplazaría a un equipo de Fuerza Tarea Conjunta en varios puntos importantes para nosotros, el estratégico. Y bueno, por uno, en la cercanía de uno de estos equipos de Fuerza Tarea Conjunta se desplazó esta célula del FF que estaba habilitada justamente por el cabestilla. En este caso, Eduardo Villalos. 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 Hablamos del lugar, porque había comentado recién de que es un lugar muy complicado. Muy denso. Sí, pero claro, buscosos seguramente. ¿Normalmente estas personas se movilizan en estos lugares, en este tipo de lugares? Sí, así es. Como te dije previamente, nosotros ya sabíamos que ya se encontraban en este sector. Seguramente, si ubicaron ustedes en los cuerpos, pueden ver que ya estaban totalmente desnutridos, estaban delgados, con problemas de la piel, de la dentadura. Lo que indica es que estaban teniendo dificultades para recibir logística. Eso a raíz del trabajo que justamente estamos realizando. Prácticamente, debido a la infiltración de equipos, después de que teníamos jugadores estratégicos, ellos tenían muchísimas dificultades para recibir logística. Y también tienen dificultades hoy día para reclutar gente. Teniente Coronel, ¿qué tan importante fue el golpe de la FTC con relación a esto? Y más teniendo en cuenta que muchas veces, hasta nosotros, en general la opinión pública, quiere, pedía resultados acerca de todo esto. Y ahora concretaron, bueno, concretaron en este caso, agarrar y matar a este criminal que es, digamos que decíamos al principio del programa también, uno de los brazos más importantes de este grupo criminal, Teniente Coronel. Sin duda es un golpe muy duro para este grupo criminal y terrorista. que lo ha batido nada más y nada menos en cabecilla de este grupo, el cerebro de tantos secuestros, tantos asesinatos cometidos por este grupo. Es un golpe muy fuerte, ¿verdad? ¿Cómo quiere decirle que no puedan reorganizarse? Pero este va a llevar un tiempo seguramente, reorganizarse en todo caso, pueden tener crisis de liderazgo a partir de ahora. Un montón de situaciones que pueden presentarse después de esta situación. Y las operaciones todavía siguen. Tenemos visitados varios tipos de fuerzas especiales que vienen del cuerpo Lugasú y nos destaca la posibilidad de que tengamos más novedades más adelante. Claro, porque hay heridos. Tengo entendido que heridos, no sé si un hombre o una mujer, había información de ese dato. ¿Qué se sabe a estas horas? ¿Se confirmó que habría herido, que están siendo objeto de búsqueda? Sí, sí, es una posibilidad debido justamente a los relatos de un habitante y de los pueblos originarios que se encuentran en ese lugar. Él mencionó que él pudo ver, él habló de que sería una mujer que tendría una guía a la altura de los hombres. La mujer sería Magna Mesa, Liliana Villalba. ¿Quién sería, se cree, se estima, teniente coronel? Bueno, no, no tenemos que hacer estimaciones para no equivocarnos, pero no, no, solamente tenemos el relato de este ciudadano antiguo. También es importante, porque te consultaba recién, teniente coronel, acerca de la importancia de este golpe de la FTC. Ahora, en contrapartida, o sea, estamos hablando de uno de los cabecillas y estamos hablando de uno de los brazos. Claro, el líder. El líder, estamos hablando de uno de los líderes. Sí. Y uno de los más importantes de este grupo criminal. Esto, digo, después de la muerte de Ovaldo Villalba, ¿qué pasaría? Ustedes tienen información de otros integrantes de este grupo criminal, seguramente, pero esto también, en contrapartida, es un golpe sumamente fuerte para este grupo criminal, teniente coronel. Sí, sí, así es lo que ya mencioné anteriormente. En estos casos, muchos grupos de este tipo sufren una crisis de liderazgo, porque a él, supuestamente, en la estructura criminal, él le pediría a Manuel Cristal Donieres, pero también le tenemos a Adriana Villalba, que es hermana del abatido, de San Marta Mesa, y a muchos otros criminales que están también ya hace tiempo en el grupo. Y, bueno, es cuestión de tiempo, ¿verdad? Con el corredor que hemos planteado, vamos a ver qué ocurre con este grupo. Bueno, agradecemos. No sé si quiere agregar algo más, teniente coronel, con relación a esto, algún que otro detalle que quiera compartir con nosotros. No, nada más agradecer la oportunidad y felicitar a los miembros del equipo de votos oficiales quienes tuvieron este enfrentamiento, porque uno tiene que tener mucho profesionalismo para poder sostener un enfrentamiento de este tipo con poca visibilidad, en presencia de civiles, y sin afectar a lo de ellos. Y para los políticos, por último, Álvaro, hay un sector en la política en nuestro país que plantea eliminar la Fuerza Tarea Conjunta por lo que nos cuesta en millones y por la falta de resultados. ¿Qué respuesta dan ustedes a ese pedido insistente por parte de un sector en la política en nuestro país de eliminar la Fuerza Tarea Conjunta? Bueno, el Comando de Protección de Defensa Interna, que es la FTC, tiene un presupuesto de... Bueno, el presupuesto de la FTC representa el 2.5% del presupuesto de defensa. O sea, nosotros no utilizamos el presupuesto de ningún otro ente del Estado. Si el CODI o la FTC termina, el presupuesto de nuestro retorna al Ejército, retorna a la Fuerza Aérea, retorna a la Armada, que son las instituciones de donde viene nuestro presupuesto. No aceptamos con nuestro presupuesto ninguna otra entidad del Estado. Y perder una fuerza operacional, y me animo a decir hoy día, la más entrenada y la mejor equipada que tiene Paraguay, no vale la pena, porque el presupuesto no hay otro lado. Aunque no va a ser esto, no va más a defensa. Nosotros nos iremos a nuestros cuarteles, tendremos el mismo sueldo, vamos a estar más cerca de los miliares, y no tiene sentido. Bueno, gracias, Teniente Coronel. Muy amable. Buenas noches. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Bueno, ahí estaba el vocero de la FTC, en este caso el Teniente Coronel Luis Apesteguía, hablando un poquito acerca de todo esto. Bueno, ¿qué sucedió? Información importantísima que surgía este fin de semana, evidentemente continúa todo esto. Y seguramente con una semana vamos a tener más información con relación a todo esto. Ahora tenemos información, ¿por qué? porque Bristol tiró su ropa, lavó la ropa de Italia, de la madre, tengo entendido, de toda la familia, del novio, bueno, completito, así que comprensir. ¿Qué del novio lavó la ropa? ¡Epa! ¡Rafa Filizola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, Rafa? Buenas noches. Adelante, por favor, ex ministro del interior con nosotros. Bienvenido. Vamos a continuar hablando acerca de la información más importante de este fin de semana. Adelante, fuerte la plaza para recibir a Rafael Filizola con nosotros, aquí en el bar más polémico de la televisión paraguaya. ¿Cómo te va, Rafa? Buenas noches. Bien, bien, un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias por estar aquí. Hablábamos con Rafa, bueno, recién hablábamos también con el vocero de la FTC acerca de todo esto y de la información. Evidentemente estamos hablando de una información importante, más todavía teniendo en cuenta que Osvaldo Villalba era el, no sé si el principal líder de este grupo criminal, pero sí uno de los brazos importantes de este grupo criminal. Ahora, a partir de ahora, porque tuviste de hecho y de lleno un principio y hablábamos para el aire también con relación al grupo criminal, al EPP, ¿qué va a pasar a partir de ahora? Pues lo primero, llegaba la información de lo de Villalba y la gente se preguntaba, bueno, a partir de ahora, ¿este es el fin del grupo criminal o qué opinión tenés al respecto, Rafa? Lo primero es que sin duda es el golpe más duro que recibe este grupo criminal en muchísimo tiempo. Y Osvaldo Villalba era el líder. O sea, los líderes, el líder histórico del CIOVIO que está preso hace muchísimo tiempo, también Carmen Villalba que también está cumpliendo condena, pero estamos hablando ya de dos décadas atrás. O sea, a partir de ahí es Osvaldo Villalba el que lidera. Así que es un golpe fuerte, además caen dos combatientes más, con eso se reduce también su capacidad de fuego. Y ahora, ¿qué pasa ahora? Quedan seguramente, bueno, queda toda una red que ellos han venido manejando, quedarán combatientes. Yo escuché por ahí, no sé si es así, pero escuché que estaban unos nueve, cayeron red, quiere decir que quedan más. Es una célula, probablemente haya otras más. Y queda gente muy entrenada, Cristaldo Mieres, por ejemplo, Magna Mesa también, están muy entrenados, así que siguen siendo una potencial amenaza. Lo bueno sería es no darle justamente ese tiempo para que se puedan reorganizar, porque imagino que una organización criminal así tendrán su plan B, estarán entrenados para este tipo de situaciones y para justamente lo que vendrá después, ¿verdad? Sí, la experiencia normalmente es que cuando ellos reciben un golpe, ellos se retragan y pasan, bajan perfil y se esconden, básicamente. Ahora, depende mucho, o sea, esto revela que se hizo un trabajo coordinado, que hay buena labor de inteligencia y que hay un buen equipo operativo. Así que si hay sostenibilidad en el trabajo, yo creo que es cuestión de tiempo que caigan todos. El teniente, el teniente coronel recién en la nota con Álvaro dijo, le atacamos un poquito por la logística, es decir, que se ven flacos, desnutridos, con problemas en la dentadura. ¿Quiere decir que fueron clausurando las conexiones por donde ellos podían recibir ayuda externa, por decirlo de alguna manera, alimentos, todo es posible en zona tan complicada, tan compleja, como dicen? Sí, bueno, yo, lo que yo, lo que yo puedo decir es que hasta, hasta donde yo recuerdo, ellos justamente se caracterizaban por tener un, una buena red de suministros, o sea, estaban bien alimentados, por, por si tarde, ¿verdad? Y esto, esto a mí me pareció siempre muy, muy llamativo. Para ellos, organizar un secuestro requería mucho tiempo, años a lo mejor de trabajo de inteligencia, años de organización, ellos iban generando, ellos iban articulando campamentos en distintos lugares donde iban a tenerle, donde iban a mantener a los, a los prisioneros, a los secuestrados, y los iban mudando, pero, pero todo eso ellos preparaban con mucho tiempo de antelación, o sea, requería mucha logística, mucha organización y mucho apoyo, y ellos contaban una red de apoyo importante. Este, tal es así que, por supuesto, ellos están en contacto, movimiento y qué sé yo, pero en general tenían la capacidad de mantener a los secuestrados y mantenerse a ellos, mismos, y, y también recibimos muchas veces información de inteligencia, que cuando tenían problemas de salud, acudían inclusive a centros públicos, o gente, o pobladores de la zona les apoyaban. Esto que dice el teniente coronel me parece importante, porque si, si es cierto que ellos han logrado cortar esa red logística, entonces, esa es una buena noticia, porque significa que tienen un campo de acción más limitado. Ahora, Rafa, mira que nos preguntamos siempre esto, ya que hablaste de cortar, y cortar de raíz, ¿por qué no se puede cortar de raíz esto? Porque, si bien, y hay que decir las cosas cuando se están haciendo bien también, en este caso, y este operativo, puntualmente, de la FTC, pero, es una cuestión de logística, es una cuestión de voluntad política, porque se habla de un brazo político, que colabora directamente con este grupo criminal. ¿Cuál es el problema, Rafa? Yo, yo, en primer lugar, no creo que en este momento haya un brazo logístico, un brazo político, vamos a decir, que coopere con ellos. Es cierto que ellos, originalmente, estaban vinculados a sectores políticos testimoniales, o sea, es decir que no tenían, no tenían una participación política y electoral importante. Ahora, a partir de ahí, yo no creo que ellos hayan tenido apoyo político. Ahora, y se investigó mucho, por lo menos, el tiempo que yo estuve en el interior, se investigó muchísimo, y no pudimos detectar eso. Ahora, sí creo que ha habido un problema, en cuanto a la sostenibilidad, de las políticas de seguridad, destinadas a, u orientadas a su captura. Por ejemplo, o sea, se producía un secuestro, el secuestro de la señora de Bernardi, por ejemplo. Se producían capturas, se le condenaba a determinadas personas, y pues como que el Estado se olvidaba de ellos. Lo mismo ocurrió con el caso de Cecilia Cuba. Y después llegan, llegan al 2008, cuando ellos presentan el, o sea, se presentan como EPP, porque anteriormente no se presentaban de esa manera, con el secuestro de Listro, en el ataque a un cuartel militar en Tacuatí, y realmente había muy poca información sobre ellos. ¿Qué es lo que te decían? Que habiendo tantas prioridades, el personal más calificado estaba destinado a otras cosas, y como que no se le hizo un seguimiento a esa organización. Entonces, al no haber una política de Estado, y al contrario, inclusive muchas veces se iba cambiando equipos, se iba cambiando de estrategias, al no haber sostenibilidad, obviamente es muy difícil que haya resultados. Yo creo que en este caso, a partir de ahora, y asumiendo que han habido aciertos, y han habido desaciertos probablemente, pero a partir de ahora, creo que hay una actuación sostenida, porque han habido resultados en los años anteriores, y además, al contrario, se ve que ellos tienen menos capacidad de acción que en el pasado. Sobre todo si tomamos el periodo constitucional anterior, tenemos que, hicieron decenas de secuestros, muchísimos asesinatos, ataques a estancias, atentados con explosivos, y bueno, ahora, se ve que están más disminuidos en cuanto a sus posibilidades, y eso es positivo. Yo creo que si se mantienen las políticas adecuadas, y se les sigue dando el apoyo a las fuerzas públicas, se sigue invirtiendo lo que es necesario, que yo creo que se tiene que invertir más de lo que se invierte, inclusive, porque faltan recursos, en el norte creo que es una cuestión de tiempo, para que sean capturados todos. ¿Por qué pensás que bajó el potencial de... fuerza de ese grupo? ¿A qué se debe? Yo creo que por la sostenibilidad de las acciones y por la coordinación. O sea, a ver, hay dos cuestiones que son importantes en la lucha contra, en este caso, contra una organización criminal. Uno, que el trabajo de inteligencia sea constante. Dos, que se tengan los recursos para sostener ese trabajo de inteligencia. Pagar informantes, estar en la zona, pagar personal, entrenar al personal, lo que decía el teniente coronel, o sea, el personal que va ahí, va con su fusil, pero sabe que, este, uno de repente va caminando por esa zona buscosa, la gente dice, desde arriba se ve mucho claro, y qué sé yo decir, pero de repente te metes en esos montes, y vos a medio metro no estás viendo nada. O sea, fácilmente te pueden emboscar, te pueden disparar, y el personal sufre eso. Ahora, fuiste ministro en su momento, te tocó lidiar con un secuestro, que gracias a un trabajo conjunto, un trabajo fenomenal, se pudo lograr tenerlo de vuelta con vida a Fidel Zavala. ¿Cómo lidiás? A mí me cuesta muchísimo, creo que a todos nos cuesta, porque ni bien saltó la noticia ayer. Lo primero es el descrédito, la desconfianza. La gente que te dice, esta es una jugada del gobierno. En todos los gobiernos pasó, esta es una jugada del gobierno, para una cortina de humo. ¿Cómo se siente después de haber lidiado, de haber estado más de 90 días, y sus noches ahí, tratando de lograr que vuelan con patriota con vida nuevamente? ¿Cómo se hace para convivir con eso? Es bastante frustrante, imagínate, y voy a contar una infidencia. Yo tuve una reunión, cuando durante el secuestro de Zavala, tuvimos una reunión con parlamentarios, parlamentarios que decían que, sin ningún tipo de información, nosotros sí teníamos, teníamos certeza, pero teníamos información de inteligencia, que nos indicaba que Fidel, Zavala estaba vivo, y estábamos haciendo el esfuerzo para poder traerlo de vuelta. El objetivo en un secuestro es que la persona que está privada de su libertad, vuelva con vida. Y en el Congreso nos presionaban permanentemente, desde la oposición, a lo mejor genuinamente, o a lo mejor de una manera bien intencionada, pero de una manera muy perniciosa. Por ejemplo, varios parlamentarios durante todo ese tiempo, varios políticos salieron a decir que Fidel Zavala estaba muerto. Eso significaba un golpe serio para nosotros, sobre todo nosotros pensando en, porque ellos hacían eso para pegarle al gobierno. Yo en ese momento pensaba, ¿qué pasa si la gente del PP se da cuenta que esto le perjudica al gobierno y le matan como un hecho político? Claro. Imagínense que en una reunión, con legisladores de distintas bancarias, me llegaban a decir, probablemente él está muerto, pero aunque no esté muerto, entren con las fuerzas públicas, aunque le maten a Zavala en ese momento, pero acaben de una vez con esta gente para que no vuelva a ver. Tipo Fujimori. Qué locura. Fujimori, tipo Putin. ¿Qué se van a matar? Ese tipo de cosas planteaban. No, pero es una locura. Es una locura. Digo nomás con respecto a lo que consultaba Héctor recién. Cortina, ¿cómo o por qué? ¿Te puedo mostrar conversaciones de grupo? Yo también, yo le dije todo, pero vos sabés lo que es. Esto es de tierra de nadie también, Héctor. ¿Entendés? Pero acá, cortina de humo, ¿pero por qué? Y nada, pasó, pasó con el gobierno de Lugo, le pasó a todos los gobiernos. Es lo mismo. Hay un sector en la sociedad que increíblemente sigue considerando que el EPP es un invento. Que es un invento de cada gobierno para sostener una situación. Entonces, es tipo la segura, la confiable, está en una crisis en un momento. Bueno, pero eso es lo mismo que hoy también poco ocurre. Con el COVID sucedió lo mismo. Un sector que no creía en el COVID, que no crea hasta hoy día, inclusive hablan de pandemia, cambian la palabra correcta y dicen pandemia. Lo único que hay que... Entonces, bueno, pero es parte. O sea, pero en el mundo, no solamente aquí en Paraguay. Lo único que hay que pensar de esa gente es su ignorancia. Buen provecho. Claro. Una consulta. Cuestión de tecnología, la PTC, ¿cómo está? Para combatir al EPP. Bueno, en primer lugar... ¿Le falta o...? Yo creo que le faltan recursos. ¿Tecnológicos? Falta. A las fuerzas públicas en general, a la policía y a las fuerzas armadas. Nosotros hoy no tenemos una fuerza aérea con capacidad de fuego en este momento, con capacidad de combate. No tenemos buques o lanchas rápidas suficientes para... Y estamos hablando de soberanía, estamos hablando de fuerzas armadas y recursos que hay que tener, con lo que hay que contar, pero no tenemos lanchas o buques fluviales para custodiar nuestros ríos. No podemos custodiar... No tenemos radarizado el país, no podemos custodiar nuestro espacio aéreo. El espacio aéreo paraguayo es como un agujero negro en el mapa de América. ¿Y quién lo gestiona eso, señor Rafa? A ver, la iniciativa es siempre el Ejecutivo, pero hay que decir que han habido iniciativas desde que yo recuerdo, estando en el Parlamento, posteriormente se presentaron varias iniciativas para, por ejemplo, para invertir en radares. Los primeros radares se compraron durante el gobierno de la Alianza y creo que se han hecho inversiones, pero no cubren todo el país. Notablemente ha habido un boicot sumamente sospechoso sospechoso de diferentes sectores de la sociedad que han impedido el país. Es un país que sorprendentemente, a pesar de que... No, espera, disculpa. Es un país que sorprendentemente está catalogado como uno de los países con más tráfico de droga y no tenemos radares. ¿Y qué adrede? Pero, ¿sabe qué? No le conviene a un sector. De nuevo voy nomás al presupuesto que decía Rafael Filizola, al presupuesto que maneja la FTC y que se cuestionó siempre. O sea, no es una cuestión acá de nosotros, hoy acá en el bar más polémico en la televisión, pero hoy estamos cuestionando. No, esto se cuestionó siempre. Ahora, decía, no es suficiente, dice Rafael Filizola, y no es la primera persona que lo dice. Gente de la misma FTC, gente especializada, como Nimio Cardoso, por ejemplo, que siempre habla con nosotros, dice, bueno, acá hay una cuestión mucho más profunda de lo que piensa o lo que cree la gente. Entonces, ¿qué iba a pasar si se eliminaba la FTC? Una locura. ¿Qué iba a pasar? Arco Libre. No, Arco Libre. Arco Libre. Pero se habla de un incremento en el presupuesto y dicen, a la puta, esperamos, quieren más plata y nosotros tuvimos que esperar 20, 25 años para que le puedan eliminar a batir a uno, a dos, y ahora quieren incrementar el presupuesto y voy a tener que bancarme otros 20 años para esperar una solución. Lo que pasa es que también está en duda que ese presupuesto que se maneja hoy en día para las fuerzas, no sabe si es que en un 100% se aplica. Si todo llega. Si todo llega. Bueno, pero ¿por qué no se hace entonces un trabajo, digo, de comunicación, Rafael? Como para que nosotros, ahí, la que piensa mal siempre, Lorena Arias, que a mí me parece... Soy realista, Que me parece correcto que lo haga. A mí me parece correcto porque yo también dudo de todo. En este país tienes que dudar de todo. ¿Por qué no se planifica bien si se hace un departamento de comunicación como para que el departamento de comunicación se encargue de decir dónde va ese dinero y por qué, cuándo, dónde y por qué? Bueno, en el Congreso se suele controlar y se suele verificar el presupuesto que se asigna, ¿verdad? Al trabajo en el norte en general. Ahora, el problema, yo no sé cómo, en este momento yo no tengo datos actualizados, ¿verdad? Ahora, yo estoy pensando en general en la policía, en los policías y los militares que están en la zona y, bueno, ellos necesitan armas, necesitan municiones, algo que nosotros no tomamos en consideración, pero alguien que está en la línea de fuego necesita recibir entrenamiento permanente. O sea, si vos no recibís entrenamiento permanente, eso te puede perjudicar seriamente y te puede costar la vida. Necesitan tener blindados. ¿Cuántos militares y policías murieron porque de una manera que se podía haber evitado porque se iban de repente en trasganado en vez de irse en vehículos adecuados para los desprotegidos? Entonces, ese es, si tomamos el tema de la seguridad en general, porque no hay que pensar, cuando hablamos de seguridad, es un error pensar únicamente en el EPP. Ciertamente, el EPP es un grupo que ha cometido muchísimos asesinatos. Yo tengo contabilizado más de cien, por lo menos, decenas de secuestros, más de, más de, más de, cerca de dos, de dos centenas de ataques a estancia. O sea, es un grupo muy peligroso. Ahora, Paraguay tiene amenazas en materia de seguridad mucho más serias. El narcotráfico es una amenaza más seria. El PCC, el Comando Vermelio que andan, que andan por acá o inclusive organizaciones locales como Clan Rotela que controla parte de las cárceles. Esas son amenazas mucho más serias porque son organizaciones criminales que tienen muchísimos recursos económicos y con recursos económicos se compran policías, se compran militares, se compran jueces, fiscales, se compran gobiernos, se financian elecciones. Entonces, cuando hablamos de estas organizaciones criminales, no estamos hablando, estamos hablando, por supuesto, de nuestra seguridad en las calles, estamos hablando de sicariato, estamos hablando de violencia, pero estamos hablando de la viabilidad misma del Paraguay como Estado y miremos a los extremos a los que se llegó en México, en Colombia y ahí vamos a entender claramente de qué se tratan esas amenazas. Entonces, cuando hablamos de la seguridad, claro que hay que invertir mucho más. El EPP es un capítulo importante en el tema de seguridad, pero hay otras amenazas más serias y esas amenazas, y termino nomás con un dato muy puntual, esas amenazas están en la misma zona en la cual se mueve el EPP. Por ejemplo, nosotros muchas veces no tomamos conciencia, estos son datos públicos, que Pedro Juan Caballero tiene una de las tasas de homicidios más altas en el mundo. Ahora, si lo que vos explicás y todos quisiéramos apoyarte, los colegas tuyos que estuviste en el Congreso y sos candidato también, no piensan así, no piensan en la gente en invertir definitivamente porque tanto como dijiste las fuerzas militares, las fuerzas, las policiales no tienen la infraestructura necesaria. No hay un decir de todos los políticos de decir, basta, es hora que mejoremos todo. Bueno, el tema es, a ver, si miramos el presupuesto de la policía y de las Fuerzas Armadas, se ha venido incrementando sustancialmente en los últimos años. A ver... no alcanza. No alcanza, además, no alcanza por varias razones y esto es sumamente complejo. A ver, ¿cuántos efectivos tenemos en la Fuerza Armada? ¿10 mil? 10 mil efectivos tenemos en la Fuerza Armada y policías. ¿Cuántos policías tenemos? En la plantilla figura 24 mil. Ahora, ¿los 24 mil están en la calle? No, dentro de los 24 mil están administrativos, están... En la calle no están luego. O sea, acá convengamos eso, en la calle no están... Sí. Y además, de los que quedan, tenés que dividir en tres turnos, porque en teoría el personal no puede estar 24 horas trabajando, o sea, que trabajan por turnos. Entonces, ¿cuántos policías están en este momento operativos? Entonces, ¿cuántos necesitamos? O sea, hay toda una tarea que nosotros tenemos que... ¿Y cuántos... A ver, ¿y cuántos policías? Y hablo de policías porque seguridad interna es una tarea policial desde el punto de vista constitucional. ¿Cuántos policías hay en Pedro Juan? Y de esos policías, ¿cuántos están debidamente equipados? Y no solamente a Mamay, porque si tomamos tasas de homicidios preocupantes, también San Pedro, Concepción, Canindeyú. También tienen cifras críticas en materia... Y digo la tasa de homicidios porque es lo que... Lo que más se puede medir. Entonces, ¿cómo está la policía local? Y ahí vamos al tema de las FTC. Las FTC en este momento están dando resultados, ahora significan una fuerza especial para una tarea muy específica que es acabar con el EPP. Y eso no es suficiente. Nosotros necesitamos enfrentar amenazas mucho más serias que afectan a mayor cantidad de personas y a mayor cantidad de departamentos en una zona que es crítica. Entonces, ese es el debate que tenemos en materia de seguridad. Ahora, con respecto a la voluntad política, siempre se dice cada gobierno arranca con un discurso de vamos a liquidar, me acuerdo, cada presidente dice lo mismo, después termina y no pasa y pasaron todos. Entre el gobierno de Lugo, que creo que fue donde ustedes tuvieron buenos resultados, resultados importantes, y este gobierno, ¿en cuánto vimos al final un número más importante de victorios de golpes al EPP considera, Rafael? ¿Por qué estuviste siguiendo? Bueno, a ver, es muy difícil comparar, ¿verdad? Por ejemplo, en realidad, a mí me gusta hacer una retrospectiva de todos los gobiernos. Por ejemplo, si bien es cierto, si bien, yo soy crítico, yo creo que Duarte Fruto, por ejemplo, no vio el problema. Yo no creo que lo haya hecho... Ahí comenzó. Yo no creo que lo haya hecho de mala fe, ni por irresponsable. Yo creo que él minimizó el problema, no vio la magnitud del problema y creyó que le estaban vendiendo una teoría conspirando ahí. Pero de todas maneras, no recuerdo si fue con él o... Sí, creo que fue cuando Duarte Fruto caen Alcidejo y Carmen Villalba. ¿Me podrán decir Carmen Villalba cae inicialmente en un operativo que no tenía nada que ver con el EPP? Es una barrera. Sí, en realidad es un allanamiento por otro tema, donde ella usa a su hijo como escudo humano y se escapan. Y después la rescatan a ella del buen pastor, Alcidejo Villalba, y ahí es que caen que son capturados por Merardo Palacios, también en un ambiente urbano, ¿verdad? Así caen ellos. Entonces, si ponemos en retrospectiva, ese es un logro importante y es durante un gobierno que de mi punto de vista no hizo lo que tenía que decir, pero es un logro importante. A ver, lo que nosotros hicimos en el 2008, lo más importante yo creo que fue trabajo de inteligencia, poder definir quiénes eran, cuántos eran, la gente no los conocía, la gente ni siquiera sabía que ellos habían matado a dos policías que habían iniciado entre sus primeros actos violentos, habían matado a dos policías, la familia de esos policías no sabían cómo murieron sus familiares. Y bueno, y tuvimos una veintena de capturas, tuvimos enfrentamientos donde cayeron abatidos varios de sus líderes más importantes y ahora tenemos, bueno, estos últimos, del gobierno se puede resaltar este operativo donde caen líder y caen otros combatientes importantes, pero también hay que decir que lo que se puede ver es que en los últimos años se redujo la capacidad de acción de esta gente, la capacidad de generar acciones violentas y eso también es positivo. A Cristal Lomieles lo conocen muy bien ustedes. Sí. En el secuestro de Fidel, él fue el negociador, ¿no? Sí. Se estima que él fue uno de los negociadores. Y es uno de los más experimentados que quedan, digamos, con vida. Ahora, evidentemente, no voy a la pausa, vamos a volver enseguida. Digo nomás, se habló mucho de logística. Sí. O sea, evidentemente que esta gente paralelamente trabaja con, o sea, hay gente que está colaborando. Su familia en primer lugar. Con esta, no, pero no solamente la familia. Su familia, clave. No solamente la familia. Acá, bajo amenazas. Por eso yo le pregunté recién a Rafael el tema del brazo político. Evidentemente que acá en algún momento hubo colaboración o protección o no sé, algo sucedió en algún momento. Yo no quiero tildar ni al partido colorado ni al otro partido ni al otro movimiento. Pero en realidad acá esta gente trabajaba, entre comillas, trabajaba libremente. Libremente y tranquilamente. Sí. Entonces, llama la atención. A mí me llama la atención, bueno, la atención. Y ahora es como que están, no sé si desprotegidos, pero evidentemente, o no sé si es también mérito de la FTC, ¿verdad? Yo creo que hay mucho de todo. El principal problema que yo veía cuando me iba a la zona norte que me reuní varias veces con los pobladores es que le tenían miedo a ellos y no le tenían confianza al Estado. Ese era el principal problema. Era muy difícil establecer el miedo y la confianza. Claro. Y por supuesto, hablar de cooperar. Te decían, sí, nosotros les vemos a menudo. Y le decían, ¿por qué no nos dicen dónde están? Y te decían, una semana después, pasaron por acá, eso fue hace una semana. Obviamente tenían miedo y además no confiaban en el Estado. Yo recuerdo que cuando nosotros empezamos había dos comisarías de la zona, la de Cubañandú y la de Curuso de Hierro estaban destruidas. Sí, ¿no? Y hacía dos años que... Hacía dos años... No, habían sido atacadas y quemadas por el EPP. Y yo decía, ¿por qué no reconstruyeron? Y la policía me dice, mira, me decían, mandamos albañiles para que reconstruyan, pero les hacían correr. Entonces tuvimos, tuvimos que trabajar y después nos reuní, me acuerdo me reuní varias veces con la comunidad, el señor Listro nos apoyó muchísimo y había un grupo de la comunidad que no quería saber nada de tener presencia policial en la zona. Decían, no, no queremos que se reconstruya la comisaría. Al final terminamos reconstruyendo, terminamos reconstruyendo y bueno, y se quedaron ahí y eso fue un hito importante donde en cierta manera se restableció una suerte de confianza y después se logró, se logró la cooperación de pobladores. No, Rafa, a partir de ahora, antes, un después, esto evidentemente no termina, pero el procedimiento tiene que continuar de la misma manera, me imagino que eso están haciendo y bueno, y acabar de una vez por todas con esto. Tanto venimos hablando de eso, ¿verdad? Ya se va a acabar, le estamos pisando los talones. Bueno, tantas cosas, ¿verdad? Que venimos escuchando hace años. Bueno, yo creo que, a ver, poner, hay algunos que han tratado de poner fechas o que han tratado de poner, y eso no tiene mucha razón de ser. O sea, yo creo que es cuestión de tiempo. Ahora, es muy difícil especular cuánto tiempo pueda llegar porque no sabemos muy bien cuántos son, están en una zona, en una zona, en cierta manera, muy complicada. Ahora, yo creo que la clave es la sostenibilidad y el respaldo. O sea, hay que mantener estas tareas de inteligencia que han resultado exitosas, tareas operativas que han resultado exitosas, estrategias que han funcionado bien, personal que ha demostrado que tiene calificación y que tiene capacidad. Hay que respaldar al equipo. Eliminar no es la vía, porque Codepi y algunos sectores políticos dijeron que hay que eliminarla. La fuerza no es la vía. Ese es un tema más complicado porque es cierto de cierta manera lo que dice el coronel, ¿verdad? O sea, finalmente esos recursos van a... Ahora, esta es una fuerza de tarea conformada a un solo efecto y yo creo que desde ese momento, desde ese momento tiene una fecha de caducidad y cuando se acabe esa amenaza obviamente... Ahora, yo creo que hay que plantearse una estrategia de seguridad para el norte donde hay que dejar capacidad instalada en el norte. O sea, la presencia del Estado. La presencia del Estado. No solamente presencia policial, presencia militar, obras públicas, inversión social, en fin, y fuerzas públicas que estén debidamente equipadas. hoy, qué sé yo, no sé, cuando lo mataron a Rafat las fuerzas públicas no pudieron hacer nada o cuando cuando entró este grupo comando en Alto Paraná, por ejemplo, Ciudad del Este. Tomaron la ciudad. O sea, eso no puede ser que el Estado no tenga capacidad de... La presencia debe haber sido importante. Nos vamos, nos retiramos. Gracias, Rafael, por haber venido. Gracias a ustedes. Muy amable. Rafael, viní sola con nosotros. Nos vamos retirando, señores. Mañana estamos de vuelta a partir de las 20 horas. Siempre aquí a través de las pantallas de la tele. Que pasen bien. Será hasta mañana. Chao, chao. Chao. Gracias, gracias.